...y este es parte de un nuevo proceso. Comenzar este proceso con mucha ilusión para poder estar en Qatar en 2022. Sí, como todos los procesos, jugadores jóvenes, muchos que ahora están jugando afuera del país, con una ilusión para demostrar y para buscar su puesto en la selección. ¿Qué porcentaje de jugadores jóvenes tiene en este momento la selección de Panamá? El promedio de este equipo es 23 años. ¿23 años? ¿Qué tanto conoce esta selección de Honduras? Sí, hay nombres muy conocidos, como nosotros, tienen un técnico interino, pero como siempre es un equipo fuerte y jugadores de mucha calidad. ¿Realmente son amistosos esto o cómo los toman ustedes? Yo nunca he jugado un partido amistoso en mi vida. ¿Cómo vas sintiendo el recambio del grupo? ¿A qué aspira también con el estampo? Pero en el momento está interino este equipo. Creo que para nosotros es solo para probar a estos jugadores, para ver quién puede y quién no puede, quién se queda, quién tiene la talla. Estamos muy claros en que el proceso es eso. Pero también estamos muy claros en que más que todo en esta región, tú pierdes un partido, también se pones histérica, y a veces los procesos son un poquito difíciles para cumplir. ¿Es un termómetro para poder definir lo que van a estar ganando el proceso para cumplir con él? No, hay muchas cosas que sí tienen que pasar. Pénez se están empezando. Hoy hay otros juegos. En su año hay Liga de Naciones, hay Copa de Oro. Hay muchas cosas que pueden terminar. ¿Es el apagafuego Gary Stempel de la selección panameña? Porque siempre que se le llama está presente, ¿no? De la selección panameña. Bueno, es la segunda vez, la última vez. Casualmente fue aquí mismo, en 2009, cuando ganamos la Copa de Naciones de Chicago. Siempre tengo un bonito recuerdo de este lugar. Ojalá lo vamos a tener este día. ¿Ya conoce el fútbol hondureño? ¿No necesita mucho para enfrentarse este viernes a Honduras? Yo creo que el fútbol aquí de Centroamérica, todos nosotros nos conocemos bien. No hay secretos en el fútbol o en el estilo de fútbol de Panamá. Todos conocen sus valores, sus biotipos. Es una oportunidad que se nos presenta de poder representar a nuestro país. Y bueno, tenemos un trabajo para conocidos. Y puede hacer lo que quiere el día a día. ¿Ha tenido Panamá? ¿Hay diferentes expectativas para este partido que se tiene con un nuevo equipo? ¿Hay diferentes expectativas para este partido que se tiene con un nuevo equipo? ¿Cómo puede ser campeonato en la dirección? Sí, son una buena expectativa que se tiene, que lo tienen. Creo que son jugadores que ya acaban con el Cerso, jugadores que ya tienen la credencia. Y no saben bajar al país. Creo que es la movilidad que han adquirido. ¿Cómo toman estos partidos? Tienen muchos beneficios. Creo que este es un preámbulo. Lo que se va a vivir en la dirección, en la dirección, en la capacidad, en la calidad que tiene la ascensión. Para Honduras, aunque sea amistoso, pero lo toman como revancha porque a ustedes se le han tomado la medida en partidos eliminatorios en la selección. Bueno, nosotros vinimos a afrontar un gran compromiso con una gran selección. La realidad, ya lo de revancha, tendrá su personaje que lo agarrará por uno de los anhelos. Es lo que vamos a afrontar, una selección grande como Honduras, con grandes jugadores que vienen en gran momento. Y bueno, sabemos que no va a ser fácil. ¿Con Gary Stemper han sentido los cambios en la selección de Panamá? Sí, sí, hay cambios. Creo que han hecho un buen combinado de jugadores de experiencia que hemos quedado en la camada anterior con los jóvenes que han venido incorporando. Y jóvenes que tienen hambre y sé de poder decir, aquí estoy para la próxima eliminatoria. Ok, gracias. Gracias, senador. Gracias, muchachada. El partido está abierto, ¿no? ¿Pero es el permiso seguir? Para que no lo estemos nada más. Sí, sí, sí. Correcto, no me preocupes. ¿Tiene ahora? Nosotros hemos aprendido que entre cada uno de los partidos nosotros tiene que ser serios, porque a veces decimos partida mitosa y nos regalamos, porque es un compromiso que tenemos que tomarlo con seriedad, porque es un compromiso que nos decille y nos quiere que se quede. Eso más.